el tiempo en TV Perú y ya está listo nuestro especialista. Las condiciones meteorológicas para los siguientes días. Comenzamos con lo que es Lima Metropolitana, ¿no? Hemos amanecido con cobertura nubosa, sin embargo, hay distritos donde se han presentado ya este cielo con nubes dispersas o cielo despejado. Sin embargo, la tendencia es de que sí tengamos brillo solar a horas de la tarde, pero también cobertura principalmente al atardecer. Vamos a ver las temperaturas. Ellos tenemos que valores alrededor de 17 grados en los distritos más cercanos al mar y esta disminuye mientras más nos alejamos del mismo. Ahora vamos a unas condiciones a nivel nacional. Podemos ver que la mayor parte del sector de la costa ha amanecido pues con nubes dispersas, cielo despejado. Si vemos el detalle en Piura hay cierta nubosidad, lo que podría facilitar la ocurrencia de lluvia ligera aislada, principalmente a horas de la noche. Ahora, a partir del día de mañana entraría en vigencia nuestro aviso de incremento de viento en la costa. Es un aviso de nivel naranja, lo cual nos habla de un evento de fuerte intensidad, por lo que estaríamos esperando valores de ráfagas de viento alrededor de 40 kilómetros por hora, principalmente en el departamento de Ica y de 33 kilómetros por hora para el resto de la costa. Ahora, si vamos a un panorama nacional en lo que respecta a sierra y selva, vemos que hay escasa cobertura nubosa, principalmente nubes dispersas y cielo nublado parcial a cielo nublado, principalmente en el sector norte. Eso también en el contexto de nuestro aviso de descenso de temperatura nocturna en la sierra. Este aviso está vigente hasta el día de mañana, también es de nivel naranja, un aviso de fuerte intensidad, por lo que esperamos valores de alrededor de menos 6 grados en los departamentos de Ancash, pues la sierra de Lima, Junín, Guánuco, Pasco y valores inclusive de menos 14 grados, principalmente en la sierra sur, no hablamos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Ahora, estas condiciones de escasa cobertura nubosa también facilita, pues, que la radiación solar ingrese a horas de mediodía, facilitando el incremento de los valores de la temperatura, por lo que también hemos emitido nuestro aviso de incremento de temperatura diurna en la sierra y en la selva, ya que en la selva también tenemos esas condiciones de escasa cobertura nubosa. Esta situación, traería, pues, que tengamos valores de temperatura entre 22 a 26 grados en lo que es los sectores de la sierra y entre 36 a 37 en los sectores de la selva. También recordemos, pues, que el ingreso de radiación solar hace que se incrementen los valores del índice de radiación ultravioleta, por lo que siempre se recomienda a la población el uso de sombrero de ala ancha, ropa manga larga, bloqueador solar y evitar exponerse entre las 10 de mañana y 2 de la tarde. Ahora, si regresamos al panorama nacional, vemos que en el sector de la selva norte, principalmente, tenemos puestas de nubosidad, lo que podría facilitar lluvia aislada, principalmente horas de la tarde. Recuerden, amigos, siempre consultar informaciones de fuentes oficiales, ya que Senami emite información oportuna y confiable al servicio de población. Muchas gracias. Gracias.